El día 15 de noviembre se emitió el protocolo y la convocatoria correspondiente para realizar esta consulta a un universo de aproximadamente 1.400 comunidades indígenas que hemos realizado un total de 30 asambleas regionales, 15 realizamos el día 29 y 30 de noviembre, fueron las asambleas informativas. En estas 15 asambleas regionales informativas participaron alrededor de 4.800 autoridades y representantes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de 1.078 comunidades indígenas. Estamos hablando de que hubo una participación de alrededor del 75 por ciento de las comunidades convocadas. El día sábado y el día domingo, 14 y 15 de diciembre, se han realizado las otras 15 asambleas regionales consultivas y en ella ha habido una participación de alrededor de 5.237 autoridades y representantes indígenas de un universo de alrededor de 987 comunidades indígenas. Estamos hablando de una participación del 70 por ciento del total de las comunidades convocadas. Y las opiniones que han sido emitidas, ha habido un consenso generalizado, unánime, de apoyar la construcción, la implementación del programa de desarrollo Tren Maya. En estos 84 municipios se previó que se establecieran 269 mesas. Se previó una mesa por cada 7.500 habitantes mayores de 18 años, que pudieran desde luego votar y mostrar. De las 268 mesas que al final se montaron, 93.142 mexicanos votaron por el sí. Esto es el 92.3 por ciento. Y por el no, 7.517, equivalente al 7.4 por ciento por el no. Nulos fueron 281, que equivalen al 0.3 por ciento, con una participación total de 100.940. Y iniciaremos los trabajos ya de licitación. La primera licitación es de abril Tren Maya, se lanzará la primera semana de enero. Y iremos desarrollando las siguientes propuestas para que tengamos ya inicios de obras, finales de marzo, principios de abril. La primera semana de enero ya se lanza la licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica. Estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros, que van a empezar ya.